Los siete funcionarios de Deportes Provincial Osono que denunciaron el no pago de sus sueldos, en algunos casos desde cinco meses a la fecha, iniciaron una jornada de movilizaciones con protestas contra sus empleadores. Mauricio Sanz, vocero de los trabajadores afectados, señaló que este viernes intentaron llegar a un acuerdo en el pago de sus dineros adeudados, pero que finalmente nada de ello ocurrió. Los trabajadores de Provincial Osono interpusieron denuncias en la Inspección Provincial del Trabajo, pero piden que alguna autoridad les apoyen sus demandas. Durante este viernes se mantuvieron parapetados en el edificio de la calle Maquina 1220, reclamando contra el presidente del club Alejandro Caguac. Por su parte, el gerente del club Jorge Monasterio insistió en que está haciendo todas las gestiones para solucionar este conflicto laboral que se arrastra por varios meses.